De aquí pasamos a este tríptico que se llama Juegos Primarios. Se me ocurrió chorrear los colores de tal manera que al azar se mezclaran y nos dieran los colores secundarios y más. Aquí podemos ver que primero puse el rojo, luego el amarillo y luego el azul. Y así nacieron los verdes, los naranjas y los morados. Aquí es igual, pero con diferente orden a la hora de chorrear los colores. Cuidando también que el soporte mostrara sus maravillosas vetas de madera para darle más vista y más sensualidad a toda la obra en conjunto. Y aquí el amarillo finalmente con el mismo proceso en donde vemos los nudos y pues el marco, cuiden que fuera continuación de la madera para equilibrar. Y aquí pasamos a esta otra obra que también es un collage que se llama No Money, No Problem. No Money, No Problem. Con uno de mis grandes ídolos que es Chaplin. Aquí vemos un collage hecho con todas y diferentes épocas de Chaplin, diferentes personajes dentro de su mismo mimo. Vemos diferentes personajes como él cuando estaba en la cárcel, etc. Aquí lo importante es resaltar su historia, su figura, lo que representa para mí, que es el vagabundo. Que como dice aquí No Money, No Problem, es un personaje que me encanta cómo puede de una escena muy triste, de una tragedia, sacar una carcajada. Esa realidad a mí refiere a un hombre sumamente inteligente porque su humor es profundo, es muy fino. Bueno, el marco lo quise poner con los colores de la época, el rojo y el negro, agregándole unas películas de, rollo de película, ¿no? Para hacer, para hacer unión con la obra. Acá pasamos a otra pintura que se llama Burocracia, Burocracia, Sentencia, Burocracia. Creo que todos hemos pasado por eso, nos han puesto a prueba nuestro, pues nuestro estado de ánimo, hasta nuestro estado de ánimo, ¿no? Este, el verse envuelto en series de trámites y trámites y trámites y trámites, a mí realmente me causó, este, enfermedad emocional. ¿Qué hice con todos los papeles que me pidieron y me pidieron y me pidieron? Pues ponerlos de collage en la parte de atrás. Bueno, no solo en la parte de atrás, debajo de este, de este soporte, está todo lleno de todo lo que me pidieron en estos trámites burocráticos. Por ahí ha de estar mi certificado de kinder también. Y luego, en la parte de encima, un soporte, como pueden ustedes ver, un soporte, este, maltratado, carcomido, viejo, este, pues como, como se vuelven los burócratas, ¿no? Así, así, así se vuelven. Y, este, y pues el elemento de la soga, pues, este, nos dan ganas de, o colgarlos o de colgarnos nosotros mismos, ¿no? De cualquier manera es un cuadro que denuncia esa situación. Y es aplicable a muchos otros aspectos de nuestras vidas, como la burocracia, hay muchas situaciones y muchas sociedades, este, que nos causan esa molestia y que lo que pensamos es en la muerte. Esta, esta pintura, esta pintura se llama Ciudad Blanca. Originalmente era otra pintura que por algún motivo no me gustó, entonces la fondié de blanco. Y, obviamente, quedaron algunas manchas que preferí no cubrirlas porque, pues, resulta que empecé a ver construcciones en esas manchas. Y, y dije, pues, yo creo que mejor me aviento a, con la espátula, a hacer las, los arcos, a hacer los edificios, a hacer las escaleras. Y, pues, así nació y creo que quedó bastante bien después de todo. Gracias. 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 Gracias.